Sé cómo es Hernán, sé la calidad de entrenador que es y ojalá que no sea así como Mormo y hagan un buen partido contra Pérez. Nosotros igual vamos a darlo todo el día del domingo y ojalá que el domingo no se ensucie el fútbol nacional con esas cosas. Lo cierto es que ya lo anunció Medford, va a descansar a todos sus jugadores pensando en la final de los que ellos ya la adquirieron. ¿Ustedes piensan en eso o prefieren centrarse en que tienen que ganar a Santos? Porque la vez pasada también vino Santos y ya sabemos lo que sucede. Sí, sí, estamos conscientes de que dependemos de nosotros el domingo ganar, hacer los goles necesarios y no pensar tanto en el otro partido. Porque si uno piensa en el otro partido no se concentra aquí, hay que estar concentrados, hacer el primer gol y ahí a como vaya el partido pensar en el segundo y ahí sucesivamente. Pero no tenemos que desviar la mente por otros partidos y no entrarnos en el de nosotros. Llegamos un poco tarde pero ahí lo vimos hablando la jugada con Leonel Moreira, ¿verdad? ¿Se hace necesaria la revisión del video por esa jugada? Sí, es que yo siento que es como la misma jugada que le hicieron con Machado, que Leonel Moreira la tenía la bola y le metió el pie y botó a Machado y no pasó nada. Creo que es casi la misma, él tiene la bola, yo no lo voy a chocar ni nada y él saca el codo y me lo pegan en el pecho. Creo que es hora que revisen el video, así como han hecho todo este torneo revisión de videos y tomen cartas en el asunto. Si uno se pone a ver, bueno, todos los partidos prácticamente usted sale perjudicado en alguna acción durante el partido, hay veces en que también los rivales como que lo pegan a usted más de la cuenta. Sí, bueno, yo ya estoy consciente de eso, que casi todos los partidos me van a pegar y es algo ya normal en mi caso. Creo que trato de pensar la jugada antes de que hay gente que llegan a pegarme, como el domingo pasado de Plancheta, de La Espinilla, casi me quiebran y no pasó nada. No se habló de la jugada ni nada y creo que ahí sigue jugando el jugador como si nada y uno casi lesionado. ¿Siente que la arbitraje es muy permisivo? No, no, creo que a veces son interpretaciones de los árboles y a veces se equivocan, a veces no, a veces para un lado o para el otro. Pero creo que a veces hay jugadas evidentes que tal vez, no sé, le dan miedo o no toman la decisión en ese momento. Pero igual, hay que ser respetable, pero sí que tomen cartas en el asunto porque ya es presidente. Alvin, ya te comentaron más o menos lo que dijo Medford al final del partido. ¿Cree usted en la deportividad de un club como el Club Espor Herediano? No, no, como le dije a ellos, a sus colegas, que ojalá que el domingo no se manche el fútbol de Costa Rica. O sea, yo conozco a Hernán y sé que sé el profesionalismo y que si va a guardar a los jugadores es por conveniencia de ellos a esperar a la final. Y creo que pensar en nosotros, pensar en el domingo, hacer el primero y ahí ir poco a poco para ojalá que nos alcance para llegar a la final. Marvini, esa de Leonel Moreira, ¿fue que el árbitro no la vio? ¿Cómo fue? Yo creo que no la vio por el ángulo donde él estaba porque Leo me pega muy cerca, me sacó apenas el cobo, ni en línea que estaba tan cerca lo vio. Y creo que ya es hora que hagan algo.